Bueno, el tema es así, este fin de semana, viernes 22 y sábado 23, una de las nenas que está nadando en el club, Georgina Pozzi, de 13 años, va a estar participando en Córdoba en un torneo provincial, compitiendo en el nivel de federada nacional. Ella ingresó a ese nivel después de participar en el mes de mayo en un torneo oficial organizado por la Federación Cordobesa de Natación que se hizo en Marco Juárez, en el Club San Martín, donde se festejaba el centenario. Ahí la nena participó en distintas pruebas en las cuales obtuvo muy buenos tiempos, los cuales estuvieron por debajo de lo requerido para ingresar en lo que es el nivel de federados nacionales. Aparte de estar este nivel, está también el de federados promocionales, que los tiempos son mayores al que ella obtuvo, y bueno, también está lo que es el nivel escuela, que es lo que estuvo ella compitiendo hasta ese entonces el torneo de mayo. Ahora ya, desde este fin de semana, que es su primer torneo en adelante, ella va a estar compitiendo lo que es, como dijimos antes, el nivel federado nacional. Sí, sí, lo que es la natación de invierno, bueno, a partir de este año se terminó con lo que ya se venía programando de la pileta para el invierno, se climatizó y demás, como se sabe, y bueno, ahora están entrenando y en lo que es el nivel federativo, la primera nadadora en toda la historia del club, que va a competir en lo que es el invierno a nivel federativo. Jan, contanos un poco cómo va a ser el programa que van a tener durante este fin de semana, no sé si ya lo tenés a mano, si te vas a enterar cuando estés allí. Ya lo tenemos, todos lo mandan con tiempo, para organizarnos y demás. Bueno, ella va a estar compitiendo el día viernes y el día sábado. El programa se organiza en cuatro jornadas. La jornada uno es el viernes a la mañana, la jornada dos viernes a la tarde, jornada tres sábado a la mañana y jornada cuatro sábado a la tarde. Ella, al ingresar en el nivel de federada nacional, tiene como tope de número de competencias ocho pruebas. Lo que es el nivel de federados promocionales, que también van a estar nadando este fin de semana, el tope es un poco más bajo, son seis pruebas. Hablando puntualmente de Georgina, ella va a estar compitiendo en seis pruebas. Empieza el viernes a la mañana con dos. Su primer prueba son 100 metros en el estilo pecho. La segunda prueba en esa misma jornada son los 50 metros crawl. Hay un receso al mediodía para alimentarse, descansar y demás. Y a la tarde tendría solamente una el viernes por la tarde, que son los 200 metros combinados. Bueno, para explicar, para quien no sepa por las dudas, son los cuatro estilos, 50 metros de cada uno. Bueno, ahí terminaría la segunda jornada, que es, como dijimos, el viernes por la tarde. Estaríamos durmiendo en el estadio, en Córdoba, en el estadio del Mario Alberto Kempes. Y el sábado a la mañana se manejan los mismos horarios. Las competencias empiezan desde las ocho y media de la mañana por la mañana y a las cuatro y media de la tarde por la tarde. Sábado a la mañana tendría los 100 metros de estilo espalda y los 100 metros estilo crawl. Y le quedaría, por último, sábado a la tarde, cuarta jornada, los 50 metros estilo espalda. Sí, sí, ella se anotó en un número importante de pruebas. Como dijimos, eran ocho, ella compite en seis. Bueno, es su primera experiencia. Lo que se busca a la hora de armar el cronograma y demás es que los chicos acomodan las pruebas en un orden en el cual no estén suficientemente tiempo parados y, bueno, no dificulte el tema de la competencia, porque si no es contraproducente. Pero, bueno, también se prioriza el tema del descanso y alimentación y demás. Tienen todos esos detalles, los tienen en cuenta a la hora de organizar los torneos. Este torneo comienza el día viernes, culmina el día sábado, como dijimos, con premiaciones y demás por cada prueba, según los resultados obtenidos, pero también sirven sus tiempos, sirven como clasificatorios para, por ejemplo, Juegos Nacionales de Vita. Ah, bien. Dependiendo de los tiempos y el rendimiento, como dijimos, ella tiene la posibilidad de ingresar en otros torneos de igual o mayor nivel. Sí, sí, eso, la posibilidad que se le abrió a ella, que se le dio a ella misma también, mejor dicho, por su rendimiento y su entrenamiento, la posibilidad que se le dio a ella ahora de ingresar en este nivel de competencia llamó la atención de otros compañeros y, bueno, la idea es de algunos chicos que ya lo plasmaron esa idea de tener esa posibilidad de poder ingresar también. La idea es que sí, que se comienza hoy en día con una, pero la idea siempre es sumar el número mayor que se pueda. A eso es lo que se apunta. Bueno, muchísimas gracias. También menciono rápido que el grupo de trabajo es grande. Está un profe de Corral de Busto, Hernán Rufori, y también está el profe Alba, Albano Rossi, que él estuvo desde el verano, ahora en invierno, por una cuestión de él, que no está en el pueblo, pero, bueno, el grupo de trabajo es grande, más todas las personas que conforman su comisión y demás y que están siempre atentos y disponibles a que la pileta esté en condiciones para entrenar, limpia la temperatura y demás.